Arrancaba Dario Serna, la pelota que llegó sobre Duymovic, el enganche hacia adentro, estaba por aquí la marca, se quedó en el camino, viene el servicio abajo, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! Croata a los dos minutos y Vikaolic jugada desde la línea izquierda, servicio hacia atrás, 1-0. ¡Sorprende Croacia! Increíble que hay un descuido de Turquía en un partido tan clave, primero excelente el quiebre para llevarse a Gonut, pero después no puede ser que el arquero, cuyo argumento es de que el terreno está resbaladizo, te deje un rechace ahí a puerta de gol entre tres defensores que estaban a la marca. ¡Manzuic! ¡Manzuic al arco! Cerraron entre dos Kormaks, tratando de hacer la pantalla, ahora sí, lo graba a secar Gonut. Pero es increíble, Richard, es increíble que entre dos traigan locos a seis. Modric viene abriendo juego para Serna, toca Serna, destapado Olic que ya se mete en el área, Olic que toca a Rafa de hierba, le cayó a Modric, Modric al arco, falla la entrega. Ahora abierta para la llegada de Manzuic, listo para meter el centro en el área, arriba de Mirel que se queda, golpe de cabeza y golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Croata! Mario Manzui cabeceando una pelota en el segundo palo, a la tímida salida de Mirel, Croacia lo gana, 2 a 0 en 32. Vamos a ver aquí la jugada, viene el centro, el rechace, el de Luka Modric que sabe que falló una buena, se lleva las manos a la cara. La pelota viene en el nuevo centro, el esférico va llegando, yo no observo ninguna falta, es totalmente legítimo el gol. La falta de marcación de los turcos es impresionante, además de que en el corazón del área había Kájkar derrumbado a un atacante de los croatas. Yo te había dicho... Listo Dario Serda, ahí son con las manos la señal de la jugada que van a hacer. ¡Levanta Serda! ¡A golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cornuca! Lo dejaron libre de marca, solo suelto libre, para cabecearle las narices de Mirel. Lo gana Croacia, 3 a 0 a los 6 del segundo tiempo. Partido soñado de los croatas en Turquía. Se veía venir esto ante la mala marcación de parte del equipo turco. Lo han vulnerado como querían en movimiento. Y en el primer balón parado que tiene Croacia en todo el partido, era normal que los fueran a pescar en un buen centro con un cabezazo. Mira desde donde se mueve Corluca y nadie va y corre a la marca. Una vez más, los errores de marcación del equipo de Buschidin.